la van cagando ¿vale? porque usan más el lenguaje para las matemáticas si a mi me dicen me dan esto y me dicen en el enunciado quita los paréntesis pues no, no, no yo hago lo que me dicen quita los paréntesis, ya los he quitado expresa las cosas bien pregunta bien aplica los paréntesis para simplificar estos polinomios ¿qué le cuesta ponerlo bien? pues no, ponen quita que no se quitan los paréntesis no se quitan por favor no está reñida la lengua con las matemáticas hay que explicar las cosas bien entonces y los paréntesis no se quitan de eso yo los veo así es decir, como yo los veo si a mi me ponen 3x más 4 menos 2x yo aquí yo es que estoy muy loco y veo un 1 ¿qué le vamos a hacer? y aplico la probabilidad distributiva y hago 3x lo dejo igual no, lo voy a poner debajo que me gusta más debajo y ahora hago más por más más 1 por 4 4 más por menos menos 1 por 2x 2x eso es lo que yo veo y ahora lo ordeno y esto que son semejantes los puedo operar y queda x más 4 que luego os van a decir ¡maldicho! cuando hay un más delante se quitan los paréntesis ¡maldicho! ¡maldicho! que sí que sale pero ¡maldicho! la idea es esta la idea es que hay un 1 y se multiplica y queda eso que sí que queda lo mismo como si quitaron los paréntesis que sí que sí que vale que muy bien pero la idea es esa entonces ¿qué pasa aquí? que ustedes hacéis lo mismo aquí veis el menos ¡ah! a mí me digo el menos yo quito los paréntesis ¡mal! ¡mal! muy mal muy mal casi eso tiene que ir a la cárcel tú verías como la gente se equivoca menos 3 años de cárcel yo lo veo así yo veo un 1 aquí yo veo el 1 y digo mira el 7x lo dejo igual y hago menos por más menos 1 por 5x 5x menos por menos más 1 por 4 4 y ahora 7x menos 5x son semejantes 2x más 4 y os van a decir cuando hay un menos se cambia el signo de todo lo que hay dentro ¡sí! pero se cambia siempre todo el signo de todo lo que hay dentro ¡símpre! porque grita porque tengo gente de segundo bachillerato que todavía se equivoca en esto ¿vale? entonces hay un problema o explican muy mal cosa que no es así o cuesta pillarlo o no queréis aprenderlo tan simple como cuando hay un menos se cambia el signo de esto y se cambia el signo de esto si no os gusta esa regla hacéis esto y siempre sale pero no puede ser que personas con 20 años todavía no sepan esto cuando lo han empezado a aprender con 11 o 12 años no no es lógico si uno tarda 9 años para hacer esto se entiende que España este como no está es lógico repito esto es súper importante 5x más 4 menos 2x yo veo el 1 5x más 1 por 4 4 1 por menos 2x menos 2x se ordena 3x más 4 ajá y ahora si hay un menos 5x y ahora menos por más menos 1 por 4 4 menos por menos más 1 por 2x 2x se ordena esto es muy fácil yo voy a dar ejercicio y si lo practicáis y lo queréis aprender lo aprendéis si os equivocáis es que no lo habéis querido aprender es que todo el mundo se equivoca perdona perdona si tú estás concentrado para llenar un vaso de agua no te equivocas vale no sé que venga alguien y te empuje es que no lo habéis